Música Mis hombros cargados por la eternidad Cusan el paso del tiempo Por sol abrado, por la tempestad Sudo a la merced del viento Condenado a soportar El beso de la humadidad Castigo cruel, puedo escapar ¡No! Música Mis ojos cansados para soportar Daños en mis morizantes Templo las nubes, la tierra y el mar Los campos, los valles y montes De rodillas de volar Es la forma de pagar Mi maldición no puedo escapar Soy el Pilar del Viego Y tan desterrado por luchar Y tan desterrado por luchar Contra dioses por mi libertad Hecho tanto de menos Puedo ponerte un buen record Que ya no te volveré a ver más ¡No! 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 ¡No!